hola muy buenas a todos amigos de youtube soy Kirchete Gaming bienvenidos a un nuevo vídeo más de Arunaki Genesis y bueno hoy estamos con Mini buenas y con su tapejala y a Nacho con el dragón venas y nada la idea de hoy al principio pues pues eso vamos a intentar también un dragón que le gusta a Mini y a ver si me gusta mucho 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 voy a subirme al delantero no diré nada da igual donde te montes atrás no digas nada en verdad da igual donde te montes atrás adelante la verdad el tapejala es un marea cuando te montas tío joder duerme primero a los otros hay un anex también ya está lo ves pues nada aquel dragoncito así más oscuro que hay es el que venimos a poner este es el de nivel alto porque no me marca tío el espéilas nada nada me marca el tapejala ya voy si voy a estar otro dragón al lado eh te lo puedes llevar si quieres yo que hago me bajo de aquí Mini porque no veo nada eh bájate no está bien de nada te voy controlando a ver si viene el bosque el bicho no yo espero que no se despierte el dragón este a ver como le va a ver todo el fuego porque está dormido le va bajando el topo bastante rápido el tema es que no le podía ver a ver si yo he perdido a Nacho como siempre estoy arriba ah vale ya te veo ahí detrás como voy espérate ah no el que he visto es el Onix que se ir detrás de un voy a pegarle un flechazo más al dragón este esta que va dale dale le tiene que dar más si es que estoy perdiendo estamina eeeh para abajo ah ya 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 le subo el topo vale pues aquí está la lucha ah what me ha pegado 16.900 cada vez que te da si pero no más tanto vale va un poco más de mitad ya recupero 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 recuperado no te vaya tan arriba es que el sube si no se es que sube es que no le da ni una vez si se le da voy a vigilar este vale este de torpolvo como ah no tu todavía sigue el mismo ahora la la ha dejado tocado ahora ahora corre corre que se pira que se pira que se pira donde estas tu vale montate corre vamos así que rápido vale ahora ahora nos enchufa a nosotros un viaje no duerme no ya verás mira lo que tenemos ahí para luego terminar el vídeo y se acaba pronto hay un badass ahí lo veo lo veo lo veo madre me dice que es rápido eso no no lo veo esa metió para abajo por el bosque un poco más adelante para ti estaba ahí lo tienes ya ya te esta pegando tu lo ves mini con lo que te alejo porque a mi no me parece si si ya esta huyendo otra vez bueno pues a ver si lo tumban ha hecho como veis los dinos estos de veneno pues duermen porque si no esto va a ser imposible sería imposible sigue recto va 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 mira un hermano tuyo ahí abajo va ahí mi hermano del tapejano no se va ¿no? va adelante pero está está bajando y se va y se va que mamon ahora he pegado otra llamita y se va jajaja otra vez venga nos vemos va a gustar que el bajo eh si te recuperas nos ha dejado sí 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 porque he visto que venía cerquita hola ahí está Nacho y su lucha jajaja ¿cuánto torpor tiene el dragón este? mili otra vez otra vez tiene ¿no tienes flechas? tengo yo tengo 37 yo tengo 37 yo tengo 37 te lo meto en el arco y el arco premiar con 100 eh lo mismo lo mismo te lo meto aquí en el arco si metelo ahí dentro vale 37 flechas me voy a ir como pavé pa otro jajaja ahí lo tienes vale esto lo único que te digo es que yo por el menos no hago casi daño con ese arco voy a hacer bajito no por un perro trabajando trabajando ha dormido no es que si no lo veo no me puedo, no puedo, míralo ah va ya ha salido, ha salido, va a salido por ja 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 Mola porque está el dragón y te lo han hecho con atrás ¡Pum! No, 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 para mí no, ¿eh? Ahora sí que lo he hablado Es que, bueno, a ver... Bajen, bajen, bajen usted Por delante de él ¡Le he dado, le he dado! ¡Le he dado desde lejos! ¿Cuánto le he metido? ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Cae, cae, cae! ¡Cae, cae, cae! Soy un máquina Cuidado con el Anonis que está por aquí al lado Mata todo lo que vea Eh... ¡What?! Demasiadas domas, hay que matar algo ¿Qué? Hay que matar algo ¿Por qué? Porque pone 50 y 50 Esta pejara Vamos a liberarlo, corre, corre Lo siento mucho Hay que arreglar eso Es raro Dale Dale, corre, corre Yo no tengo nada para darle Esta pejara, esta pejara Esta aquí Nacho Hay que matarlo, si no se lo liberaste ¿Hace? No debería dar tu problema Pues no me deja Yo tengo un rifle, pero con el rifle no me compré cojillas Yo creo que esto se ha bloqueado ¿Cuántos días tenías? Pon comida, no, no, espérate, 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 espérate Espera, espera, espera Dice que ponga comida para domesticar Sí Hay que ir por hacer otro Carne plain, ¿hace falta? No No, eh... Hay que reunir las cabezas de... Yo las tengo Cuidado que tienes que reunirse arriba ¿Cuánto tal por le queda? Sí, de estantero Sí, bueno, le está bajando el vapor 300.000 más o menos Lo llevase ¿Puedes ir a la casa a ver si se puede hacer? Sí, sí, sí Deje el dragón Está bajando lo de domesticar Pues nada, aquí veis Al dragón, el futuro dragón de mini Madre mía, es súper grande también, ¿eh? Sí, vos te ha cuidado, está a punto de despertar Altapejara que va a ser Seguro Se ha dormido Bueno, todavía le voy a meter narcóticos Le he dado mientras tanto a... Altapejara, por si hay que volver o algo Va por... de inconsciencia va por 244.000 Igual le metes con el dragón Se ha hecho un bitazo a ver si se puede matar algo de allí Sí, porque... algo que no sirva Fíjate tu mini el dragón Que yo no he cogido ninguno aún, no sé cómo funciona O sea, acaso tienes que enchufarle Y te voy avisando yo del torpor Tengo a quien matar a uno Una pregunta Yo creo que hay que dormir otra vez La efectividad está al 91% Ya, cancelamos Y yo voy a ir a matar el otro dragón con tu dragón Acá, eh... bueno, pues vamos a dejarlo Dejamos de a lo que se despierte El tapejara en cuanto le diga para que se despierte No lo sé Me queda un montón Mi llave de dentro si tiene... ¿Vayas? No, eh... de estos estimulantes Mira, no ha pegado el anix Mata A ver, ahí está el inventario No, no tiene Ahora no veo al otro Está a punto de despertar Bueno, 150.000 El otro estaba en la montaña O sea, donde estaba este A su izquierda 123.000 De torpor le queda a este 116.000 En cuanto Se vaya a despertar el otro dragón Hay que alejarse por ahora Es que pone que está domesticado El 97 Domesticando Pero claro Ya está perdiendo No se le puede Es que aparte Ha perdido la efectividad ya Bastante Bastante Ah, pero ¿A la abriré el skin Metáritas sale el para poner la montura? Me ha soltado A mí Voy a comprobarlo, espérate Que me da tiempo 55.000 54.000 53.000 52.000 51.000 50.000 59.000 ¿Te coge? No, estoy aquí Dale, espera Ahora sí O sea, cuando me coges con el dragón No puedo beber Ni idea Pues come ni Solo espero que no vaya por el tapejaro Ya se ha despertado Claro Tiene que Creo que sí De momento no le está atacando Te dejo Te dejo aquí, ¿vale? Ok Voy a ir a separarlo de ahí Y tengo otra idea para atamerlo ¿Qué idea, Nacho? Lo que te digo Cuando termine de matar a este Vamos a ir a ver el otro dragón El de Mini El de azul El de Disa Sí Ah, está bien Es buena idea ¿Puedo acercarme a esta pescada ya, Mini? ¿Te lo has llevado? Sí, sí Estoy por acercado Vale, voy para allá A ver cómo va Bueno, esta me queda para despertarse Voy a ver si puedo coger una poquita para allá En mi impresión estábamos cerca de él De la cueva del centro ¿El qué? De la cueva ¿Qué pasó? Estábamos cerca de la cueva, ¿sí? No Estamos más cerca de él Estoy dándole a mi entrada Bueno, a intentar Lo que se Salga corriendo Para que me deje a mí y al dragón Yo estoy cociendo unas pocas vallas Para meterse en la alta pescada A ver si puedo despertarlo ¿Cuánto le queda el poto dragón a este, tío? Ah, vale Ya va Ya tiene que huir, ¿no? Ya está huyendo Vale, va a dirección hacia base No se ha quedado por ahí Vale Mejor Vale, ya le dan unas pocas vallas Estoy cogiendo más vallas por ahí O pasión, hay mucho para coger por aquí Ya estoy donde empezamos ¿Tú ya lo tienes? Sí ¿Has matado algún bicho? Ah, no Mira a ver lo que nos sirva Por ejemplo, el anquilo Ya que tenemos el otro Sí, tengo en vista Un parasaurio Matarlo si quieres Si hace falta lo matas Ah, hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Los que que Los primeros Los que están más En nivel más bajo Mata el El mío El de 900 y pico Que está en mi puerta Pero esta vez que ¿Sabes en cuánto está el tema De los dinos también? Está en 5.000 Voy a matar Tu Argentavis Mini Mi Argentavis Sí Ok Pero ya te digo Matar el lobo si quieres El lobo es el primero No, no Pero voy a matar varios Por eso digo Ahora Matar a la Argentavis Mi strike también puede matarlo Reteniendo Tienen dos El de El de Chile Yo creo que Sí Aparte de estando Los tradicionales Da igual Si puede matar Pues sí que le meten dos Por el dragon ¿No? Porque para despertar A esto macho Pero que no despiertas ¿Sabes? Eso sí Voy a traer Voy a traer El giganoto O voy a llevarlo Cerca al giganoto Porque si no Me demoro mucho Estoy metiendo vallas Pero no me entiendo Que le bajes Esto ¿Qué vas a hacer? Que los voy a llevar Cerca de los giganotos Los que voy a matar Porque si no Me voy a demorar mucho Ah, vale Pues nada Aquí estamos Sí Esperando Farmeando vallitas Vamos a matar Una de las de fuego No hay ningún bicho En la base Que tenga vallas De estas blancas Para darselas Rama 4 Ahí arriba hay una gente A ver de estos De todas maneras Déjalo Porque mientras que viene ¿No? Sí, no Si tampoco crees que estoy Cogiendo muchas vallas De estas Blancas Tampoco hay mucho Dufar por aquí A que llama esta Ayuda mucho Para ver, ¿no? Sí A ver Voy a matar Es Y el giga Cárgate a esos tres Ya Tren menos Vamos Tapijara Que tú puedes Que solo vas por la mitad Lo raro es que no haya muerto yo aún Tienes un Dodicurus ¿Es vallas? No, normal Los vallas son bastante grandes Más grandes Más grandes Más grandes Más grandes ¿Hacia dónde voy? Dame las coordenadas ¿Dónde estamos? Estamos al... Bueno, espérate A ver... Ve dirección a la montaña ¿La montaña que dónde empezamos? Estamos en 40-62 Más o menos Creo que te veo ¿Me ves? Sí Son mejor que una bengala No, es que de todas maneras los dragones se ven desde muy lejos Sí Vale, el dragón está aquí en la mía Y tiene el torpor a doscientos y pico ¿Cuándo quieran? Sí, pero hay que llevar aquí a un sitio donde lo vea Pero... No Pero tú también vas a atacar ¿Pero que tome esta pejara? Está durmiendo Que no se despierta, le queda a la mitad de torpor a doscientos y pico Están los siete sueños todavía A ver, espérate Estimulante que hay Bueno, dar un like al vídeo si voy a morir ¿No? Para cuando me dejas por aquí Te tiro por ahí, desde ahí arriba y ya está Y el like es seguro Pues antes me he caído del que está el de alto y no me ruido nada Es claro Le queda un... bueno Un poquito menos de la mitad Este dragón es... Da mucho torpor Sí, no, ya lo veo Le ha pegado un chuflazo y... Ah, bueno, así te digo Y el bicho este, esta pejara tiene mucha... Mucha vida, ¿eh? Porque no la ha llegado a quitar gran... No, aparte que es de un nivel alto, tío Que ya tiene un nivel... alto Si ves que no se despierta, Nacho Que me coja a mí y que me deje por ahí arriba a la montaña En un sitio ya... Despiértate 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 Sí, ya vengamos a buscarlo Pero que te coge aquí Mini, ¿cómo? Si Mini va a manejar el dragón Ya, pero hay que dejarlo en un sitio... Espérate Hay que manejar la montaña Y si no, puedo hacer una cosa, tío Me teletransporto en la base y me cojo un tela Eso Vale, voy a la base Y me cojo un tela Y ahora vengo Me tardaré menos Vale, a ver Pues nada, voy a cogerme el Terra Y voy para allá A ver, estoy aquí Un traguito de agua Vale, voy para allá ¿Puedes hacer una llamarada? Mini Yo estoy en el aire Me vas a ver En la montaña de la izquierda o de la derecha Oye, aquí hay un Alfa Argentavis En derecha Sí, sí, mira, mira A ver, veo el dragón por aquí volando Un Argentavis Alfa Vale, tengo que estar por aquí Pero no veo a vosotros Te he cuidado que está el dragón por ahí Ah, vale, ya veo el dragón este De la llamarada, soy tú Este soy yo Vale, pues aquí estoy Vale, detrás de ti Vale Eh... ¿Vamos ya? Cuando queráis empezar Estamos en segundo Aquí abajo Ten cuidado Voy a poner el gamma Pero si no No veo nada Voy a subir un poco también el gamma Porque no se ve Vale, gamma 4 Se ha hecho la luz Pues ya Detrás ¿Se ralentiza o no? No se ha dado cuenta ¿De qué? Va, detrás Va, va, va Ya Uy, que bien el alfa Me apartan un poco Que seguro que pillo yo A esta distancia Mejor Porque si no voy a pillar yo Seguro A ver si puedo verlo Lo que le queda Dragón Eh... Le queda poquito Para dormirse ya Se duerme Se duerme Se duerme Se ha dormido Vale, dale Cuidado Ya está Pues nada Ya Ya hay dragoncito Eh... Pues que se va Para arriba Eh... Porque te estaba siguiendo Espérate Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí ¡Mierda! Un terror Fuera El terror No Tranquilo Si a mí no me va a mandar El terror Yo vi Aquí vamos Muriendo ya A nosotros nos hizo el pistol Mira yo he ido Un nivel más ¡No! Cuidado Te tomeo ¿No? Ahora Sí Pero no Que ya tienes la montura Y todo Que ya vivo en monta ¿No hace falta poner la montura? ¿No hace falta poner la montura? No Justo No Viste Este fue el dragón que viste ayer Nacío Sí Si Pues nada Ya lo hemos tameado Así que nada, cuando volvamos a la base terminamos el vídeo Porque cuando nos hemos tardado Se ha hecho un vídeo completo Eh, tenemos que ir por el Tapejara, ¿no? A ver si lo ha despertado ya Sí, a ver si lo ha despertado ¿Me digo este que me siga el dragón? Uy, qué raro, todavía sigue dormido ¿Viene? ¿Has probado el daño? Sí, le estoy subiendo poca poca, ¿no? Así que está aquí el dragón Ah, pega un bocadito por ahí, anda ahí un bichito ¿Han sido dormido este? ¿Dicino a Emil? Ah, bueno, ya está casi de izquierda La que da a Emil, de toco El daño ese que he visto es y el dragón, 19.000 Sí Ah, pues, muy bien Vale, dos niveles más de daño Le voy a meter Ya, por 23.000 Vamos a Tapejara, que te quedan solo 600 Vamos, una enchufla del dragón Y duerme, pero bastante, ¿eh? ¿Dónde está el dragón tuyo? El de veneno, le he dicho que me sigue y no lo veo Está arriba, te voy a llevar Que se despierta ya, oye Ya, ya le queda nada Vamos, dormilón Vale, despierta Quiero que me siga Pues nada, vamos para la base y termino el vídeo allí Aquí me siguen todos ¿Dónde va? ¿Dónde va? Para allá ¿Para acá? ¿Para dónde va? ¿Qué es por aquí? ¿Por dónde? Pero búscame Que se va a parar Espera, vamos a ver Que te va a parar el volcán Por aquí Mira, ahí había un Rex Porque no sé qué nivel era ¿Es rápido, Mini? ¿Es el dragón? Sí Sí Dímelo a mí Que lo trate de pillar Bueno, pues ya estamos llegando a la base Sí, ves el umbrando Ves el umbrando Bueno, ya estamos aquí en la base Voy a decirle a estos que separe ¿A esos qué? ¿Dónde están? ¡Ya los has perdido! Por si acaso yo los voy a buscar Señorío, yo me di vuelta hace rato cuando pasaste Ya los has perdido Pensaba que corría más, tío Me di vuelta en las botas Vale, ya están aquí La pejada El cubo también está ahí, Nacho Y el de veneno ¿Lo has visto? Vale, ya viene Es que no veo nada, tío No veo absolutamente nada Vamos, que llegamos Vamos a montar Voy a aparcar el tapejar aquí Y decirle que... Ay, pero quédate quieto Claro, es que está siguiendo altera Vale, pues ya tenemos Voy otra vez Le estoy intentando que se deje de seguir Y nada más tiene puto caso Déjalo ahí nomás Dejar Bueno, pues nada Vamos a terminar aquí el vídeo Así que dejo que os despidáis, chicos Chao, chicos Adiós, chicos Y nada, como siempre Si os está gustando la serie Dadle un buen like Compartid el vídeo Y si no estás suscrito al canal Suscríbete Y acuérdate de activar la campanita Para que YouTube te envíe Y nos vemos en el siguiente vídeo Amigos Chau, chau Chau Chau